Hola, soy Sebastián de la Ballina, soy músico y bailarín de tango. Esta es una segunda mini clase que estoy compartiendo con ustedes. Hoy quería un poco desarrollar algo que ya hablé en la primera clase, porque habíamos hablado de la relación entre el pulso, el compás y el ritmo, o qué era cada cosa. Hoy me gustaría entrar un poquito más en lo que es la sensación del bailarín con el pulso. Quizás el pulso es la materia prima más, como el alimento más básico y fundamental que tenemos los bailarines. Entonces, claro, una cosa es lo que hicimos ya, que es como medirlo, saber dónde está el corazón. De cada música, dónde está el respiro, o lo que hacíamos con las manos, con la cabeza. Bueno. En cambio, a mí hay una cosa un poco superadora todavía de lo que es lo métrico, que tiene que estar obviamente, es parte fundamental, que es imaginar más todavía, que es o imaginar algo de esa métrica o de esa pulsación que sentimos. Que sería, cómo es el pulso, que nos da en el cuerpo esa manera de pulsar. Así que, por una cuestión práctica, elegí cinco tangos bien diferentes y de épocas diferentes. De orquestas que se usan frecuentemente en las milongas, al menos tradicionales. Bueno, son orquestas bien conocidas. Vamos a empezar con la guardia vieja. Esta es la de lo mutuo. Pero es una cosa que pasa, a mí me pasa en general con los tangos de la guardia vieja. Con sus colores diferentes, obviamente. Pero la guardia vieja tiene algo de un pulso pesado, un pulso denso. Y también a veces me viene como una pulsación un poquito tímida todavía, ¿no? Como que una época, un momento del tango que estaba todavía, ya había crecido tan mucho, pero que todavía no se animó a hacer lo que hizo décadas después. Entonces, por ejemplo, vamos a escuchar Guapito, con la pista de lo mutuo. Un pulso, ¿no? Bien. Como este es un sonido típico de guardia vieja, ¿no? Es un... Como decíamos, como dije primero, a mí no me gusta embolsar, poner todo en la misma bolsa a la guardia vieja, porque tiene realmente sus colores, sus cositas. Pero se puede hablar de algo general, como esto que estamos hablando. Así que, bueno, a mí, por ejemplo, la guardia vieja me genera eso. Abrazarme con el otro, con la compañera, con el compañero, y ir como con algo de peso, con algo que... A tocarla a la tierra de un modo bastante particular, ¿no? Con, insisto, todos los colores que hay dentro del... De la canción. De este tango. Voy a dar otro ejemplo. La orquesta de Tanturi. Una orquesta que a mí me viene... Me da una palabra clara que es flotar, ¿no? Quiere decir que tiene un pulso flotante. Entonces, son todas ideas muy personales. La única idea... El único objetivo de esta clase es estimular tu propia escucha e imaginación. ¿No? Como podríamos llamar que se llama imaginando pulsos. La orquesta de Tanturi. 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 Digamos que es un sonido de pulso que no te invita como a enterrarte o a ser agresivo con la tierra, sino bien flotante, a mí me viene esa. Me gustaría escuchar algunos comentarios de ustedes respecto a estas orquestas. Bien, otra orquesta completamente diferente, la orquesta de Biaggi, que viene del estilo de D'Arienzo y todo lo que sabemos, y D'Arienzo también me da algo de lo que voy a decir, pero en Biaggi es increíble, o sea, como me da esta sensación de fuegos artificiales, chispas, algo que va siempre para arriba. Como todo el tango tiene el peso, bailar tango es el peso, es la tierra, esa es la base. Pero de ahí, ¿a dónde va todo el cuerpo? A mí, yo cuando escucho Biaggi, como si alguien me está tirando de arriba, y cuando me abrazo con el compañero... ¿Ves? ¿Qué? Que no te relaja. Que al margen de lo rítmico, que lo voy a hablar en la próxima clase, se hace Tará, Tiri, Turú. Pero la pulsación, el corazón de esta orquesta es pu-pu-pu-pu-te, son como un volcán que está siempre tirando fuego para arriba. Bien, otra orquesta también muy milonguera es la de D'Agostino. Y esta orquesta a mí me encanta especialmente porque es un poco bipolar, tiene dos polos, pero que no es muy exagerada. Son como tantas de estas orquestas milongueras que a primera escucha uno dice, ah, sí, hace clic, 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 tipo como una, como no sé, como una calecita, a la primera escuchada, ¿no? ¿Cuándo la vas escuchando más y más y más y más? Hay como unas cantidades de riquezas que son las que hacen a los bailarines, a los milongueros y a las milongueras ricos. Cuando entran en esas sutilezas, ¿no? Cuando ya no es solo el pi-pu-pan, el uno, dos, tres, cuatro. Cuando ya no es más una palabra justamente, no es definible. Incluso esto que yo estoy haciendo es bastante básico porque no tengo palabras para definir la sensación de la... No tenemos palabras, por eso bailamos. Es mejor bailar que hablar directamente. Pero bueno, ahora son épocas para hablar. Escuchemos a Agostino y preste atención simplemente en estas dos cosas que tiene cuando es vítmico y cuando es ligado. Que a mí, personalmente, me da la sensación como que una orquesta que todo el tiempo me está invitando a abrirme, expandirme o a meterme hacia adentro, a hacerme así, flaquito, así como soy, muy flaco, muy flaco, y después expandirse a la grande. Mirá, a ver si... Maravillosa, ¿no? Bueno, vamos a terminar esta propuesta sobre los pulsos con la orquesta de Pugliese, que como otras orquestas, no solo justamente tienen distintas posibilidades de pulso, sino también en la métrica. Eso los invito a que lo escuchen. Escuchen que muchas veces Pugliese, una orquesta de Troilo, el caló un poquito más avanzado, también, Laurens, bueno, hay un montón de orquestas o tríos, etcétera, lo que sea, que el tiempo, o sea, que el pulso, no se mantiene exacto, sino que cambia, ¿no? Y eso ofrece, obviamente, otra expresión en el cuerpo, ¿no? Porque que no sea concreto, que no sea matemático, está de por sí ofreciendo filosóficamente, hay como una ideología allá de atrás de esta música, que por algo decide no hacerlo estrictamente en pulso. Es como otra belleza, otra característica. Vamos a escuchar entonces, para terminar, decía, el adiós, una pequeña parte, casi digo pícola. Estos 20 segundos, mi propuesta es que escuchen que hay tres pulsos diferentes. Se escucha que es un tema solo, muy claramente, pero si te imaginas, si vas a bailar esto, solo 20 segundos, ni siquiera es el tema completo, pero fíjense cómo estos 20 segundos ofrecen realmente tres cosas, tres imágenes diferentes. y y y y y y y Bien, me pasé de los 20 segundos y ya venía una cuarta, si sigo viene una quinta, bueno Esta es la belleza de Pugliese, que si nos encontramos con esa belleza de que el pulso varía tanto, disfrutamos Si no, te estresa, ¿no? Bueno, porque si estás esperando que sea todo igual, todo igual, Pugliese te va a estresar En cambio, si entras o te dejas entrar por la orquesta, mejor, si nos dejamos abrazar por la música Ahí entramos en una dimensión de tango muy interesante, siempre hablando respecto a la relación musical El tango tiene otras características, ¿no? Técnicas, estilísticas, de destreza, bueno, otras cosas Pero estas mini clases, mi idea es trabajar sobre la relación con la música Bueno, espero que estos tangos y este imaginando pulsos que hicimos hoy Les sirva apenas de puerta para abrir algo nuevo y que ustedes puedan crear Salud, muchachada tanguera del mundo y a la próxima